Y le pregunté por aquel reencuentro en un programa, supuesto reencuentro en un programa de televisión que parecía que había limado diferencias con su mamá, Alejandra Guzmán, pero un comunicado lanzado dos horas después por la reina de coraciones de un giro a la historia. ¿Qué pasó? Porque después Alejandra, o la oficina de Alejandra, mandó un comunicado desacreditándote todo a ti. Y ustedes yo creo que escucharon esa conversación tan hermosa en la cual no mencioné nada de drama. No mencioné absolutamente porque esa era la oportunidad. Y como ya había hablado con ella, yo les dije, güey, no va a contestar, es súper temprano. Y contestó. Entonces, te lo juro, o sea, se ve mi cara de emoción. Yo me la creí. Entonces, cuando veo ese comunicado digo, no, güey, o sea, ha de ser el idiota este que maneja ahorita mi mamá. O sea, no, no, no fue mi mamá. No, no creo. Y, pues, sí. ¿Sí fue? Sí. ¿Hablas con ella? ¿Qué te dijo? Me dijo que, pues, que no entiende por qué voy a promocionar mi carrera musical y necesito un público derivado de ella. Y que ella no entiende por qué siempre la uso. Y, este, mi hijo, lo de siempre. Qué bueno que ya tienes 29 años, ya tienes casa, ya tienes coche, ya ponte a trabajar y siempre he trabajado. O sea, la última vez que mi mamá me pasó un cheque fue antes de Playboy. ¿Haz un chorro? ¿Por qué miente desastre? No entiendo.